Cordial saludo para los televidentes y para ustedes en estudio. Así es, el Contralor General de la República se refirió al flagelo que vive el país con respecto al contrabando, que con este dinero se podría invertir en la construcción de cuatro o cinco hospitales. Se pierde alrededor de 1.6 billones de pesos. Esa cifra es una cifra vía el contrabando de licor, cerveza y cigarrillo. Si mira usted que alrededor del 40% del mercado de juegos de suerte y azar es precisamente ilegal, estamos hablando que es más del billón de pesos. Estaríamos hablando que es alrededor de 2.6 billones de pesos que están dejando de llegar a los 32 departamentos a la salud, a la educación y al saneamiento básico de todos los colombianos. De igual manera, el Contralor General de la República se refirió que el ente de control en estos momentos está realizando un rastreo de bienes en ocho países, entre ellos Israel, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador y de igual manera el Reino Unido. Les informó desde el centro de Bogotá, Edgar Ramos. Gracias. Gracias.